No sé, el partido importante es el de este domingo contra el Medellín Chapin, ¿no? Sí, está claro, no hay ningún tipo de duda, como todos los partidos son tres puntos importantes y sabiendo de que jugamos en casa, entre nuestra afición y también sabiendo que viene un rival complicado y que trae también una buena dinámica, aunque no haya jugado la última semana por COVID, pero sabemos de su dificultad, así que se antoja importante. Para, sobre todo, quitar un poco esas sensaciones de esta última semana, que bueno, empezó bien con el partido, la victoria ante el segundo, como el Cacereño, pero bueno, los partidos como visitantes, miércoles y domingo, bueno, no pudimos sacar nada positivo en cuanto al resultado y necesitamos, bueno, pues recuperar esas sensaciones que sí pudimos sentir ante Cacereño. Me imagino que le pedís a la afición que hay un número durante los 90 minutos porque necesitáis ese apoyo para el partido del domingo. Sí, pero bueno, al fin y al cabo, que lo pidamos nosotros también tiene que ser sentir de ellos, ¿no? Desde dentro, ¿no? De lo que crean que necesita el equipo de sentido, no podemos obligarles a nada. Son ellos los que deciden o los que pueden hacer ese aliento, darnos ese aliento desde la grada, en un momento que quizá, bueno, pues el equipo lo necesita y que el club lo necesita, ¿no? Pues una cosa lleva a la otra. Tanto los jugadores necesitan ese apoyo de confianza y tranquilidad en momentos como son los de ahora, de que venimos de dos derrotas muy consecutivas, muy cercanas en el tiempo y que, bueno, que quiera o no, pues... Haceme ya y necesitamos esa tranquilidad o confianza que te pueda dar la afición desde la grada. Pero yo te digo que no podemos obligarlos a nada, pero sí, bueno, que sean en ese sentido empáticos con el futbolista, con el equipo y que se note que jugamos como locales y que tenemos el apoyo incondicional de los nuestros. José, ¿qué sentimiento hay en el vestuario después de esos dos reveses tan duros porque el equipo hizo merecimientos para más en estos dos desplazamientos? Sí, un poco, David, es una impotencia, ¿no? Que se convierta en rabia contenida porque ves que el equipo, como tú bien dices, el equipo merece, el equipo hoy mismo lo hemos analizado y hemos intentado ver dónde podemos mejorar, ¿no? Y dónde podemos, profundamente, pues podemos buscar los problemas y las soluciones, ¿no? A que los resultados fuera de casa, sobre todo, no terminan de llegar. Cuando tú analizas y, al fin y al cabo, llegas en base a datos y conclusiones visuales de que el equipo llega más que rival, genera más que rival y tiene más ocasiones o las mismas que rival, pero al final termina perdiendo, nos hace determinar que son acciones puntuales y momentos puntuales los que tenemos que estar manteniendo totalmente la concentración. El otro día, sin ir más lejos, villanovense, vamos mermados en defensa, que tiene que jugar y debutar Galafate en un campo complicado ante un rival que va tercero después de un partido que venimos de perder, con un compañero de puesto en la izquierda que tampoco es central, como era Jesús Ocaña, y que al final te repones a todo eso y haces mérito para, por lo menos, no perder. Y muestras una gran capacidad de concentración, de tensión, de competitividad durante 86 minutos. Y, de repente, en los 86 aparecen todos los errores que pueden aparecer en un partido. Un mal lanzamiento o ejecución de la falta de Antonio Jesús, que va directamente a la mano del portero. No le hacemos al mejor falta al portero para parar la contra. Tampoco lo hacemos en segunda instancia en la banda y, cuando está rodeado de tres jugadores, nadie lo para. Y, al final, llega el balón al área. Y, bueno, una acción también que el rival, pues, acierta y la mete dentro de otros palos, pues, nos da el... Nos deja sin sabor o sin premio a nada, ¿no? De manera repentina. Y eso, bueno, nos ha pasado varias veces que tenemos que aprender de eso, de que si hemos estado 85-86 minutos sin cometer un error, que es difícil en el fútbol, que nadie cometa errores, y a nosotros los pocos o los muchos errores que cometamos nos penalizan en gol ahora mismo, pues, tenemos que intentar, como ya dije una vez, ¿no? Que no haya ninguno, si cabe. Y que esa concentración la mantengamos durante los 95, 96, 97 minutos que otro partido. Bueno, bueno, los partidos de la semana pasada, una semana, evidentemente, marcada por las bajas en defensa del equipo. ¿Qué novedades hay en el respecto? ¿Quién puede llegar y quién no puede llegar al partido domingo? Bueno, a día de hoy vamos a intentar que esta mañana, que es sábado, que estén todos en stand-by, con posibilidades de llegar. Oca está teniendo mejores sensaciones. Ya tenemos descartado que tenga problemas de rodillas, al menos. Después, Alberto Durán ya está formando parte de las sesiones de entrenamiento. Ayer hizo una parte, hoy también, en su totalidad. Y ya está con el grupo trabajando. Castillo también está recuperado. No sé si se me pasa alguno. Bueno, Camacho y César sí son los únicos que son bajas seguras a día de hoy. Y el resto estará disponible para el partido del domingo. ¿Qué esperas de Mérida, que es uno de los mejores equipos visitantes de la categoría? Que también viene de varias victorias consecutivas, con un nuevo entrenador de hace no muchas jornadas. Y que además viene con un ex-jercista en sus filas, como Ignacio Gómez, que vosotros lo conocéis perfectamente. Bueno, evidentemente, pues, ellos puede que nos conozcan mejor que nosotros, ¿no? Ya que tienen un ex-jercista que estaba aquí en nuestra fila. Y imaginamos, ojalá que no, no. Haya informado también el entrenador de nuestra forma de actuar y de nuestro estilo y demás. Que, bueno, al fin y al cabo se ha dado así. Y, bueno, al fin y al cabo tendremos que competir igualmente. Y sabemos que, bueno, que aparte eso es un rival con un gran potencial ofensivo. Que además ha recuperado parte de las sensaciones que perdió en la primera parte de la primera vuelta. Y que, bueno, que está recuperando puestos para tirar hacia arriba, ¿no? Ya que es un equipo hecho para eso, ¿no? Para estar en el grupo de cabeza y estar recuperando, pues, posiciones. Dentro de eso, bueno, pues, a ver que al final, bueno, nosotros hemos estado igual de competitivo que lo estamos haciendo en casa hasta ahora. No creer que eso va a llegar solo, sino que tenemos que seguir insistiendo y buscar la excelencia en esos noventa y tantos minutos que juguemos el domingo. Sabiendo ya que, bueno, que, como hemos dicho antes, ¿no? De cometer los menos errores posibles y poder aprovechar los que pueda cometer el rival o generarle nosotros a través de nuestro juego. Pero sabemos que, bueno, al final va a ser un partido disputado, que es lo que queremos. Y que al final, bueno, intentar que caiga de nuestra parte. José, va a debutar porque no hay otro portero Mario, ¿no? Bueno, no sé si durante la semana os le has comentado algo, has hablado con él y si se puede saber qué es lo que le has comentado. Bueno, con Mario desde el primer momento ya le dijimos que venía a competir por el puesto como uno más, al principio con Camacho y con César. Luego se quedó después de la lesión con, bueno, que supimos la lesión de mayor tiempo de Camacho, pues la competitividad iba a ser con César y que, bueno, que trabajara para que llegara su oportunidad y le cogiera preparado. Al final, lamentablemente, le ha llegado por una lesión del compañero, que nos hubiese gustado que hubiese llegado de otra manera. Pero es verdad que el Chávez desde el primer día, bueno, pues estaba trabajando a tope, dejando muy buenas sensaciones. Igual que le estaba dejando César en la portería, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de partido en el primero de los casos. Y bueno, y ahora pues a Mario, pues estamos tranquilos de que dando el nivel que nos está dando en el día a día, pues va a tener la capacidad con total seguridad de dar buen rendimiento a nivel competitivo. En ese sentido, estamos tranquilos y esa tranquilidad se le ha transmitido a él de que estaba aquí para eso, para competir por el puesto, para esperar su oportunidad y que le ha llegado ahora y que lo que tiene que estar tranquilo y ser él mismo. ¡Gracias!